Hola mis caballos, hoy estoy super emocionada porque vamos a estar abriendo unas bolsitas de squishies caseras, a ver que yo hice y lo hice para el canal y aquí voy a mostrarles primero las bolsitas, bueno esta bolsita yo la hice así y dice a ver después dice squishies y después acá dice carita la carita del esmosi enamorado la carita del esmosi enojado la carita del esmosi así divertido la carita del esmosi triste la carita del esmosi pensado y bueno acá atrás no hay nada y esta es así dice squishies con roja y acá hay muchas copitas y acá por atrás hay cositas como las que te pueden venir así y acá también dice serie 2 esta no se realmente dice que serie es aunque yo la hice pero tiene que ser el video más así más misterioso así que les voy a decir que no la hice para que duden más que bueno estas son las dos y las vamos a abrir porque acá tienen squishies caseras bueno yo quiero comenzar con esta que dice serie 2 y yo de acá quiero que me toque la pizza la pizza porque me gusta mucho la pizza es super kawaii me gusta así que vamos a abrirlo ya se abrió a ver miren miren cual me toco como sea la de cosa que está acá es esto miren es eso bueno vamos a escucharla mmm super blandito me encantó está re lindo y ahora vamos a ver abrir esta pero al final del video vamos a estar marcando acá con el marcador vamos a colorear todos los cositos así porque acá está en negro yo lo hice en negro para después colorearlos así que bueno está buena la idea que me dio y bueno la voy a colorear ahora vamos a abrir esta que es mi favorita porque bueno no es mi favorito de squishy sino que me gusta esto así me gusta más el logo de este que de este porque este está más con la firma ronto así que vamos a abrirlo uy no quiero romper mucho la bolsita porque me gusta mucho y que la voy a abrir de todos lados no 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 ya estoy rompiendo ya estoy rompiendo feo pero bueno uy que lindo ah miren acá también se viene cositas no les voy a decir pero dice serie ah es de la serie 4 y dice surprise o sea sorpresa esta es serie este serie 4 que acá dice serie 4 y esta serie 2 y que aquí dice serie 2 bueno vamos a ver cuáles vienen bueno están bonitos y acá vienen así tenemos que colorear todos vamos a colorear estos y estos así que quédense al final de un video para ver como queda y miren bueno ya lo seguimos después de miren el que me tocó es un amblet un chocolate que se llama amblet super rico es un chocolate y me gusta mucho y está re lindo este amblet chocolate amblet es muy lindo esto y me encantó mucho y está bien squishy si amblet bien y este también aunque este está más squishy excucible que este porque este no tiene tanto relleno y este si tiene un montón de relleno pero me gustan los dos y bueno estos fueron los que me tocaron el esmoji de los corazones del enamorado y el chocolate amblet y me encantaron muchísimo porque los especies son mi cuestión así que bueno ahora vamos a estar diciendo los que tocaron acá en los en los cositos en donde ven cuáles tocaron así que vamos a escucharlo en el de la serie dos pueden tocar el ambler también en la serie dos también está el ambler miren ahí está el ambler y aquí está el ambler bien toca un ambler una galleta con chispa de chocolate este esmoji que me tocó obviamente en este paquete después la pizza que yo quiero un cupcake un osito panda el corazón con dos ojitos así un solo corazón no esto no no este sino que un solo corazón con los ojitos y está guineando así con un ojo y después el huevito un paquetito de salsa y un libro un libro que dice Skolbak y bueno ahora vamos al otro bueno todos estos ya dije y bueno ahora voy a mostrar lo que dice en este primero muestro bien así dice serie cuatro un corazón y acá dice surprise y acá ya están todos que ahora lo voy a mostrar un osito panda guiñando el ojo así y así con las boquitas y todo después el mismo corazón que vimos acá que les conto pero que les cuento solo que él está así así no así después una pizza que está así como miren esto pero más me gusta la de la serie dos pero después un cupcake pero diferentes formas porque miren este es el cupcake que viene en la serie cuatro y este es el cupcake que viene en la serie dos o sea son completamente distintos bueno sigamos después un huevo en un plato miren eso chiquitito es un huevito en un plato después un libro de Skolbach también en alguna serie se repite después el AMLET que me tocó en la serie cuatro obviamente tiene que estar AMLET y el WANTEY AMLET ese bueno y después está el celular miren el celular y la computadora con el mouse y bueno eso fue todo y ahora lo vamos a colorear y voy a traer mi cartuchera rápido chicos soy flash porque estaba en el fondo y mi fondo es más lejos que acá es donde estoy haciendo soy flash bueno ahora vamos a empezar a colorear quiero colorear primero la serie cuatro así que voy a colorear creo que esto va a tardar un poquito así que capaz que también al colorear lo vas a dejar para otro video así que más o menos algo voy a colorear tampoco voy a dejar toda la bajada sin colorear ah ya sé en este video voy a colorear la serie cuatro y en el video que va a hacer o sea en otro video voy a colorear los de la serie dos así que bueno un poco más de descanso ya ten nos vamos a la pizza que es mi favorita me encanta la piscita a mi me me encanta ya 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 coloreé los poquitos de la pizza ahora voy a colorear el cupcake díganme si alguna vez ustedes probaron el cupcake yo si o sea porque siempre mi mi mamá compraba yo es delicioso deberían probarlo porque es así delicioso es no bueno ahora voy a dibujar voy a dar el huevito en el plato bueno ya está el plato lo voy a pintar de azul que más da ya está tampoco quiero hacer todas las cosas así ahora vamos a dibujar a pintar el librito de Skolbak ya está yo los pinto aquí nada para no tardar tanto ahora el ambler que solo tiene una parte roja y ya está ya palabra aquí voy a hacer un poquito ya está ahora el celular dios que celular que celular ahora lo último que es la computadora que no tiene no tiene muchos colores solo es negra así que me voy a pintar negra negra si ven que a veces miro para allá es que bueno estoy mirándome a mí pero si veo a la cámara se mira fijamente es como si yo lo estuviera viendo a ustedes estuviera viendo la pantalla pero si yo veo la pantalla mira hacia otro lado en los videos así que tengo que mirar sí o sí a la pantallita ve a la cámara y así que por fin terminé de pintarlo miren a mí me encantó esto no sé pero me parece súper bonito todo pero lo que más más me gustó fue el pati el plato con la con los huevitos súper bonito y bueno esto ha sido todo por el video de hoy y ahora sí me me voy a despedir pero con esto mirad mirad me voy a despedir me 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 Gracias por ver el video. Y bueno, darle like, no dislike, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones y bye. Muchos corazoncitos por la pantasita aquí. Bye.